Una de las preguntas más realizadas por los papás aproximadamente a los 2 años cuando el niño deja la mamadera es cómo puedo reemplazar la leche que muchas veces al dejar la mamadera también la dejan de tomar por qué alimentos que le sigan aportando nutrientes similares o parecidos puedo darle al niño que ya no sea la leche Podemos incorporar los nutrientes de la leche a través de los yogures, de los quesos o de la ricota Todos están en el grupo de lácteos y por eso si hacemos un buen reemplazo de manejar 2 yogures por día o un yogur por día y un trozo de queso o un trozo de queso y una porción de ricota Con estas herramientas podremos reemplazar esa leche que ya nuestro niño va a dejar de tomar por haber dejado la mamadera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!